Amigos, vamos a los videos técnicos en el canal, en este caso vamos a volver a analizar los estilos de juego pero desde una óptica diferente, justamente analizar cuál es el mejor estilo de juego teniendo en cuenta la etapa del desarrollo de la que estamos como jugadores es muy, muy diferente aplicar un correcto estilo, un efectivo estilo de juego ya hablando de un tenis competitivo, cuando uno es un junior, un sub-10, un sub-12, 14 que son las categorías menores pero un poquito más avanzadas o en el ámbito profesional o en el ámbito senior bueno, el clásico pasabolas que hemos tratado de construir la palabra de moda en el canal analizando posibles maneras para poder justamente penetrar ese estilo de juego es justamente el estilo más efectivo cuando uno está iniciando la competencia porque el que tiene en su naturaleza el hecho de pasar una bola más o de tirarla para arriba sin tener ningún problema de estar 4 o 5 horas dentro de la cancha tiene una ventaja enorme en una categoría tan pequeña donde el rival no tiene la capacidad de generar la velocidad para quebrar ese estilo de juego tan letárgico y tan repetitivo entonces en sub-10, 12 y hasta 14 me ha tocado ver jugadores, me ha tocado entrenar con ellos incluso jugadores que han sido número uno a nivel sudamericano sin perder un solo, no estoy exagerando, ni inventando mucho menos sin perder un solo partido en todo el año en sub-14 por ejemplo, este caso en particular, que no voy a dar el nombre por supuesto me acuerdo que había terminado la gira europea, había clasificado la gira europea por supuesto porque había sido número uno y había terminado en el ranking por encima de Djokovic y de Zonga bueno, digamos que Djokovic y Zonga le fue bastante bien y este otro chico no sacó ni un solo punto profesional jamás ganó el partido bueno, cuál era su estilo de juego cuando tenía 10, 12, 14 era tirar la pelota para arriba todo el tiempo y los rivales no encontraban la manera de agarrarle la vuelta no había manera porque siempre te traía una, tenía una muy buena lectura de la trayectoria de la pelota y siempre la tiraba no tenía ningún problema que darse 4 o 5 horas bueno, desde sub-10 hasta sub-14 era el fenómeno del tenis sudamericano después no pudo ganar un solo partido más porque no supo evolucionar entonces, ¿qué es lo mejor? ¿aprender ese estilo de juego mientras uno es un junior sub-10, 12 y 14? yo creo que lo que nos puede servir de ese estilo de juego es tenerlo como una herramienta más por ejemplo, me ha pasado de planificar partidos de sub-16 donde obviamente la estrategia inicial era basada en las falencias y virtudes del rival pero llegaba un momento del partido en que el rival ya no estaba en condiciones de tener una gran precisión, de tener una gran paciencia y ya su capacidad física no era la misma entonces, ¿qué hacíamos? nos poníamos en el modo pasabolas y era a partir de ahora, estos próximos 10 minutos no fallas una bola la metes todas acá o todas allá o todas allá donde corresponda dependiendo del rival y nos poníamos en modo pasabolas por 10-15 minutos yo creo que es una herramienta válida ha pasado, me acuerdo de ver por ejemplo la final de 2011 Djokovic con Nadal ganada por Djokovic y el set que gana Rafa, ¿qué hizo? yo les recomendaría que vayan y les repasen ese partido tiró la pelota para arriba ahí sí que era para llamarlo pasabolas y les sacó completamente de timing a Djokovic que después lo retimó y lo terminó ganando en 4 así que sí, es una herramienta a tener en cuenta en algunas etapas de los partidos pero una vez que salimos del sub-12 y el sub-14 es una especie de híbrido que en algunos momentos funciona y en algunos momentos no uno tiene que tener las herramientas de poder generar una velocidad mucho mayor de poder terminar los puntos entonces vemos los mejores jugadores de 16-18 son grandes pegadores son realmente cañoneros podemos ver los next-gen, cuál es el estilo de juego son jugadores que destrozan la pelota podemos ver a Popping, cómo juega Popping, rompe la pelota cómo juega Chorich, cada vez más jugador pero es un jugador que está madurando es un jugador que sabe cómo es ganar la Nadal, cómo es ganar la Federer no es poco, no es para cualquiera pero una vez que pasamos esa etapa junior donde el hecho de ser bastante agresivo paga mucho tenemos que empezar a hacer una especie de mix entre lo que sea la regularidad entender los momentos del partido atacar cuando hay que atacar defender cuando hay que defender y proponerle el ataque al rival cuando la situación lo amerita entonces justamente solemos ver jugadores juniors donde podemos decir le saltó la no batada o la falta de experiencia porque lo único que hacen es pegarle a la pelota como locos y un jugador mucho más experimentado con la posibilidad de variar los efectos de variar las alturas termina confundiendo y termina sacando de ritmo al pegador y eso hablando de un nivel muy alto de juego y en una corrección que va desde el junior hasta el profesional pero digamos que nos podemos saltear eso ¿qué es lo que nos sirve una vez que pasamos esa etapa y empezamos a jugar entre los seniors al más 35 cuando empezamos a jugar los más 40 y cuando empezamos a jugar ya los super seniors por encima de los 50 o 60 años cuando estamos hablando de categorías más 35 y más 40 podemos ver muchos jugadores que todavía están mezclándose entre los más jóvenes entre los jugadores profesionales y vemos todavía una buena mixtura si vale la expresión entre regularidad, agresividad, cierre de puntos pero cuando empezamos a entrar en los 40 años y para arriba la capacidad física, el hecho de mantenerse empieza a pagar mucho más y podemos ver jugadores que no han tenido un gran éxito entre los profesionales siendo jugadores de nivel mundial cuando entramos en el más 35 el más 40 porque mantuvieron una regularidad mantuvieron una preparación física y sus ex rivales de su momento tuvieron parates de 5 años de 10 años y a la hora de volver se encontraron con una persona que no paró nunca así que yo creo que la capacidad física a partir de los 35 y más los 40 años empieza a ser muy importante tener un juego sólido tener un juego que también pueda definir puntos porque sobre todo puede extenderse a partir de la hora y media dos horas y poder mantener el nivel más que tener un pico demasiado alto ahora cuando empezamos a pasar los 50, 60 años yo he escuchado a algunos entrenadores de gran renombre mundial diciendo que igual hay que romper la pelota igual hay que atacar pero también he hablado con otros con los cuales estoy muy de acuerdo y que realmente están en el circuito senior que no la están tocando de oído donde a partir de los 50, 60 años la ubicación de la pelota es mucho más válida obviamente que mantener un estado físico adecuado es siempre importante en todo momento pero el hecho de poder sacar una pelota con kick que saca un par de metros de la cancha al rival y poder empezar el punto con una gran ventaja y sobre todo el uso de los drop shots empieza a tomar una validez impresionante ya no es lo mismo correr un drop desde el fondo de la cancha o desde un costado hacia el otro cuando uno pasó los 50 hasta bien entrado los 50 años así que hay que tener en cuenta los cambios físicos que va teniendo uno los cambios técnicos que van teniendo los jugadores y el hecho de la madurez a medida que vamos quemando cada una de las etapas es una especie de círculo porque terminamos siendo desde un pasabolas al inicio empezamos a ser un jugador un poquitito más agresivo empezamos a tener esa mezcla de los dos estilos cuando ya entramos en la madurez y después empezamos a volver de alguna manera a meter la bola pero ya con la experiencia adquirida empezamos a meter la bola pero empezamos más a ubicar la bola y empezar a justamente jugar a donde el rival no está empezar a usar los espacios libres y empezar a usar los contrapies cuando eres un jugador veterano ya el hecho de frenar y rearrancar es mucho mucho más difícil y si este video lo ven los jugadores los jugadores veteranos sabrán que más de una lesión ha venido producto de un mal paso un contrapie una resbalada así que a tener en cuenta estos aspectos cuando uno empieza a quemar las etapas y uno tiene que empezar a hacer cambios en la táctica en la estrategia y justamente también en nuestra preparación así que eso es lo que tengo para contarles en este video amigos espero que les haya servido así que ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos la próxima no olviden suscribirse al canal no olviden suscribirse al canal